Hoy estoy aquí porque os quiero contestar algunas dudas que me habéis dejado a veces en algún vídeo Una de las cosas que hablaba, que te digo, es sobre, como habéis visto en el título, sobre depurar libros, como deshacernos de libros Y había mucha gente que me decía, ¡ay, tirar libros! No, 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 yo nunca he hablado de tirar libros, nunca, ¿eh? Pero ahora os voy a dar unos lugares, unos sitios donde se pueden donar libros o regalar o vender, ¿vale? Que yo he estado investigando, algunos ya los utilizo, ya los he utilizado Y depende de qué país me veáis, pues no será factible esto, a lo mejor Algunas cosas generales sí, pero otras me voy a centrar en Madrid y Barcelona, ¿vale? Porque es donde los sitios más conozco, sobre todo en Barcelona Como costa general, cuando yo me informé de dónde podía donar libros, fui a la biblioteca, a una biblioteca aquí cerca de mi casa Y me dijeron que ellos no querían porque tenían muchos y no podían aceptar más libros donados Entonces me dijeron, bueno, me dieron una hoja de dónde me podía dirigir Uno de esos lugares era centros penitenciarios Los centros penitenciarios tienen bibliotecas Aquí, por ejemplo, hay la sección de bibliotecas de centro Si tú llamas por teléfono a alguna web de centros penitenciarios O de, no sé cómo se llama, lo pondré por aquí Os dejaré abajo todos los enlaces de lo que vaya hablando o lo que vaya diciendo Porque yo ahora mismo no me lo sé de memoria En la caja de información, que hay gente que luego me dice No encuentro dónde, no, en la caja de información os dejaré todos los enlaces Pues en centros penitenciarios Yo antes tenía la modelo, aquí cerca de mi casa había la cárcel modelo Que ya la desmantelaron, por suerte Y llamé una vez y pude llevar unos libros allí También en parroquias os pueden coger algunos En el punto limpio, por ejemplo, el punto verde Donde yo llevo las cosas para tirar, para reciclar En el que yo tengo cerca, en el mercado del Minot, por ejemplo Tienen una estantería a la puerta que allí deja la gente los libros Entonces una persona que vaya puede conllevarse esos libros también También hay bares y cafeterías que tienen libros de segunda mano Y tú puedes llevar un libro y es para la gente que lee Pero también la gente que puede llevar uno y llevarse otro O sea, son como intercambios de libros Después hay las bibliotecas de los centros cívicos O centros, aquí se llaman centros cívicos Todos estos centros culturales o así Tienen sus bibliotecas Bibliotecas de colegios Allí si son libros de texto hacen a veces intercambios Pero también tiene su biblioteca para institutos o sobre todo Por ejemplo, todos los libros que tenía mi hija del instituto Que lo recomendaban Me acuerdo, la dama de Alba No sé qué, todos esos así, pues en los institutos los cogen también Después aquí en Barcelona, por ejemplo Hay una cadena de libros que se llama Re-Read O sea, Re-Leer o Re-Leyendo, no sé Que allí puedes vender el libro muy baratito Y luego ellos lo venden Esto normalmente cogen sobre todo libros actuales De novelas y cosas así No sé si en Madrid hay esto o no Pero aquí en Barcelona sí Y luego aquí en Barcelona Y no sé si está a nivel de toda Cataluña Hay una organización sin ánimo de lucro Que tiene algunas tiendas Aquí es que habré abierto hace poco una cerca de mi casa Y yo he llevado libros allí No aceptan, eso sí que no aceptan en ningún sitio Son enciclopedias normales Las enciclopedias han quedado obsoletas Y eso no lo aceptan en ningún sitio Entonces yo se lo llevé al contenedor del papel De allí, del punto limpio Me di mucha pena Me guardé dos tomos Uno porque a veces quiero un libro gordo para prensar algo Para tener peso, ¿sabes? Y otra porque como yo luego he hecho manualidades Y cosas con el libro viejo Pues para arrancar la hoja Y bueno, os dejo por aquí un vídeo de hacer unos puntos de libro Que lo hice con páginas de libro Y para eso tengo una enciclopedia Y me da mucha pena Porque además esa enciclopedia Me la regaló mi marido antes de casarnos Cuando yo empecé a acceder A hacer el acceso para mayores de 25 años Y claro, para mí fue un regalo A la enciclopedia Me dio mucha pena Pero es lo que hay No se puede hacer más Y no se puede acumular Por ejemplo, mi hija tiene por ahí Un montón de libros de fotografía Pues esto podéis ir a clubs de fotografía O a escuelas de fotografía A ver si les puede interesar Si no lo queréis vosotros Lo que pasa es que este tipo de libros Como son de consulta Pues siempre va bien tenerlos Porque es una cosa que Por mucho que van a hacer la fotografía Hay unas cosas básicas que están ahí Que no cambian Pues estas tiendas que digo Que son sin ánimo de lucro Se llama Libra Solidari Se llama que luego tienen puestos en metro Puestos paraditas Unos puestos en el metro para venderlos Entonces tú los puedes vender ahí en el metro O en el metro me refiero En las entradas de los metros Aquí hay uno en la Plaza Universidad Bueno, hay en diferentes sitios Después las tiendas de libros de segunda mano De toda la vida Aquí cada vez hay menos en Barcelona Pero todavía hay También hay una web que se llama todocoleccion.com Que esos son venta online Que tú lo pones allí Y si a alguien le interesa Por ejemplo, no sé Libros clásicos Como yo vendí el de Yo Claudio Que lo tenía allí Lo puse allí Pues a alguien le interesa Que a lo mejor ya no están en circulación Y le puede interesar a alguien Y luego también puedes vender libros en Amazon Yo sé que se pueden vender libros Que tú tengas En segunda mano en Amazon Yo compré uno para un amigo Que no lo encontraba en ningún sitio Y allí estaba Pero ponía No disponible Puse en espera Y un día me avisaron Que ya había llegado Y se lo compré Y se lo regalé a un amigo Que lo estaba buscando Como un loco Después hay una página Que se llama Donar libros Dona tus libros online Mientras colaboras Plantando árbores En zona de crítica Deforestación Pues también lo dejaré aquí Después en toda España Hay unas librerías Es una página Que se llama Aida Books and More Aida Libros y Más Que se trata de una red De librerías solidarias En toda España Que recibe donaciones de libros Por parte de particulares Y empresas Para ponerlos a la venta Como libros de segunda mano Y financiar sus proyectos De cooperación internacional Y luego pues eso Podéis buscar en vuestra ciudad Si ponéis donar libros Pues os irán las librerías De segunda mano Que compran libros Aquí en el Mercado de Sant Antoni Que se pone todos los domingos Que hice un vídeo también Que lo dejaré por aquí Que tú también le puedes Hacer fotos y llevárselos Si no quieres ir cargada Con los libros Y ellos ven Si les interesa o no Compran muy poco libro Pero bueno Hay algunos que sí Sobre todo lo que quieren Es una novela Que tú has leído Que sabes que no vas a leer más Y que es bastante novedosa Pues eso sí que te lo vas a vender En sí Otra cosa que yo he hecho Alguna vez Es llevar libros a un parque Y ponerlos en un banco Irme a dar una vuelta Cuando he vuelto Normalmente ya no los he encontrado Lo que han hecho con ello No lo sé Espero que a alguien Le sirviera Para volverlos a leer Igual los han vendido No lo sé O los han vendido como papel A peso No lo sé tampoco Pero es una manera también De intercambiarlo Lo que he mirado Es que luego no estuvieran En alguna papelera O en algo así Y miraba por alrededor Es más arriesgado Pero también es una manera de hacer O si tienes en la portería De tu casa Es una portería Por ejemplo la mía Que hay unos sillones Y un sofá También lo puedes dejar allí A ver si alguien lo quiere Y se lo quiere llevar Pues que se lo lleve No sé Son estas propuestas Las que os dejo aquí Creo que nos tenemos Que quedar con los libros Que es mi manera de pensar Yo particularmente Lo que hago es con los libros Que los tenga cariño Que quiero releer Que tienen un significado especial Pero cualquier libro De todos De todos De todos De todos los que tengo Y sé que no voy a leer nunca Pues no Entonces pues bueno Ahí os dejo Por si estáis de acuerdo conmigo Estas propuestas Y bueno Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os sirva Espero que os haya gustado Si no os habéis suscrito Ya lo sabéis Me ayudaréis mucho Si dais un like También me ayudáis Y si compartís el vídeo Todavía más Hasta otro rato amigos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!